De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, apenas nada más Las noches se acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que fría es la acera de un beso de nadie Y nada más, apenas nada más Las noches se acercan y intento besarte Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más, apenas nada más Apenas nada más ¿Cómo suena ese coro? Por favor, maravilla Agustina, Matías, Iván, muchas gracias por haber venido ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo cantar a esta hora de la mañana así, por favor Tremendo, tremendo ¿Cómo andan, chiquilines? Muy bien, muy contentos Bueno, contentos, imagino, por esta apertura de alguna forma De este carnaval sin carnaval que está armando Don Bigote Un poco triste por no tener carnaval este año, ¿no? Sí, totalmente Muy afortunados de poder estar cantando Por supuesto Que hay un montón de compañeros y compañeras Que no lo están pudiendo hacer por motivos obvios Así que muy contentos Con toda la barra Bueno, nos presentamos en Don Bigote Con también Salina y con Abusa Muedo Que bueno, somos afortunados de estar ahí De estar repitiendo una fecha Que ya hicimos una que por suerte se agotó Qué lindo, qué lindo Y locos de la vida Así que esto va a ser este viernes, Agustina Este viernes, 26 a las 21 horas Este es uno de los temas Este es una de las canciones que va a estar sonando Exacto Qué lindo Y el repertorio, ¿cómo lo armaron? Y fuimos eligiendo ahí Queríamos hacer temas conocidos Y buscarle una vuelta Una versión nueva Divina Qué lindo Y los ensayos, las pruebas como estuvieron Bueno, venimos juntando rigurosamente Una vez por semana Y metiendo ahí los horarios que podemos Porque obviamente, si bien Muchos estamos medio de licencia Por ser febrero Empieza a acomodarse Los horarios del año que empieza Entonces tratamos de mechar a ver si podemos mañana Para juntarnos esta tarde Qué lindo Vamos viendo ahí Qué lindo A mí me gusta Aquello que somos amantes del carnaval Y que estamos metidos todos los años en carnaval Decimos, este año no hicimos nada en carnaval ¿No? Estamos de licencia Descubrimos lo que es la palabra licencia Estamos yendo a la playa Claro, playa, arena No sabemos que existía Por Dios ¿Cómo se viene el año que viene? ¿Seguís en la venganza? Sí, una venganza, sí Para el año que viene Así que bueno Vamos a ver cuando arrancamos De vuelta ¿Y vos, Mati? Sigo, sigo en asaltantes Seguimos ahí Que bueno, quedó ahí trunca la vuelta Sí, quedó ahí Pero bueno, en la gatera, ¿no? Como miramos en la gatera Está armadito, está armadito Está bien Iván, ¿qué hacemos? Playa Playa Vos seguís, vos reenganchás Yo no voy a ver a ellos No querés nada No, yo les arreglo lo que sea Pero el carnaval me lo dejan tranquilo Qué lindo Maravilla Chicos, así que repetimos Este viernes entonces Allí en Don Bigote ¿Qué horario? Después de alrededor de las 10 de la noche 21 horas puntual 21 puntual, bien Porque el protocolo y el aforo y todo Tiene que terminar a las 12 ¿Las reservas por dónde? En la página de Instagram de Don Bigote Pueden sacar el número y escribir y reservan Igual lo teníamos hoy, Magui Es el mismo que yo estoy mañana 091 Pará que me lo tengo que ahorrar en memoria Vamos a ver 091 Pablito, contestá Pablito Don Bigote debe estar dormido hasta ahora Se acuerda tarde, Pablito 091 978 451 Perfecto Ellos van a estar el día viernes Chicos, un placer enorme Y bueno, nos alegramos pilas de que a poquito se vayan abriendo las compuertas ¿Qué nos van a cantar ahora? Al Alba Al Alba Al Alba A usted Los escuchamos Gracias por la opinión No sé qué estrellas son estas Que vienen como amenazas Y sé que sangra la luna Al filo de su guadraña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Quiero que no me abandones Amor mío Al Alba Al Alba Al Alba Al Alba Al Alba Van extendiendo sus alas No te destroza Amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Polvora de la mañana Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Quiero que no me abandones Amor mío Al Alba 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 Al Al Alba Al Alba Al Alba Al Alba ¡Qué lindo, señores! Muchas gracias. Cantores de esquina, otra de las opciones que tiene Don Bigote para vos. Impresionante. Esas voces, tumba. Está bravo el Matías, ¿eh? ¡Qué tremendo! ¡Qué voces, por Dios, divino! Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias!